Para salvar su vida y la de su bebé, una embarazada requería de urgente atención médica en el Hospital San Juan de Dios en San José. Por ello, el Servicio de Vigilancia Aérea se preparó y realizó un vuelo a ambulancia desde Golfito en Punta Arenas hasta La Juela, esto con el objetivo de que la mujer fuera atendida prontamente. Este traslado aéreo médico se hizo en el avión policial SVACR, matrícula MSP019. Una vez en tierra, la Cruz Roja Costaricense llevó a la paciente hasta el centro médico en la capital.